¿Qué hago? Tengo mouse, esta vez. ¡Salta el círculo! ¡Salta el círculo! ¡Salta el círculo! ¡Ay! ¡Salta el círculo! ¡Salta! ¡Salta el círculo! ¡Salta el círculo! ¡No, pará! ¡Quiero agarrar uno! ¡Quiero agarrar uno! ¡Este! ¡Pará, hijo de puta! ¡Este lo agarro yo! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡No! ¡Se me cague justo! ¡No, pará! ¡Ay! Van desapareciendo los cositos. ¡Ok! Es una banda. ¡Pará! ¡Vamos a correr en círculo! ¡Este lo tiró! ¡Ah, te tiró, por hijo de puta! ¡Ay! ¡No! ¿Para qué quise matar a ese? ¿Y qué hago ahora? Si me quedo viendo, ¿aparezco yo después? ¿Por dónde termina? ¡Nada! ¡Claro! ¡No! No voy a aparecer yo, ¿no? ¡Nada! ¡Vamos! ¡No! ¡El pingo! ¡El pingo! ¡El pingo! ¡Vamos a otro! ¡Ahí está! ¡Terminó y qué me dan? Juego de los cositos, me dan mil estrellitas y 200 cuadraditos, 200 cuadraditos, 20 cuadraditos es el nivel, 20 cuadraditos de estos es esto, ¿no? Y las estrellitas que son Confirma ¿Ves? Ahí tendría que ser Control, confirmar y Y crew Control, confirmar y espacio, buscar otra Insta, buscar otra Siento que está mal la cámara, siento que es chiquitita ¿Por qué es chiquitita? Por eso siento que es chiquitita, boludo, con razón Porque el otro ese me come espacio, no sé por qué Listo, estamos, estamos ¿Se ve el mouse cuando estoy jugando? Porque yo me puse tan nervioso que ni lo miré Tropezones del futuro ¡Uy! Este es el otro, el futurista No sé qué es Este es falopa, falopa pura Va, 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 quise tirar a uno y me caí Soy el peor asesino ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos futuristas y corre hasta la meta Ok, es la carrera esta, ok La repasa, la tengo re clara yo en este juego 200, eh, creo que no se está cayendo a pedazos el stream 14 fotogramas Creo que está yendo a menos fotogramas Pero males no Tan está, ok, es la carrera La carrera futurista son Listo, listo, esto está ganado Esto está ganado El tema que yo me va, me va feo el juego No me, no me, no me fotogramea bien Me fotogramea medio mes Entonces tengo como reflejo medio choto Pero yo en realidad soy buenísimo jugando Mirá como salgo primero El truco para salir primero Creo que salieron todos primero menos yo Mirá, me tiré para adelante Soy un loco Le caí arriba a uno Me tiró para adelante No, me caí a pedazo Mirá, lo hago Lo hago, prepárate porque lo hago ¿Estás listo? Ahora No, no, me caí a pedazo Bueno, vamos a ir Vamos a hacer lo común Porque ya perdimos tiempo Ay, no salté ¿Por qué no salto? O sea, si me toca el ventilador Me corta todo el El ventilador me corta todo el flow Digamos No me deja Pasar Sé que me estoy cayendo a pedazos Un poquito Un poquito me estoy cayendo a pedazos Pero No sabía el ventilador No veo No veo Soy malo No, ¿qué te tirás? No toqué para que haga palomita O sea, lo toqué Pero lo toqué mucho después Pará Para allá Claro Puedo hacer esto Claro Tengo la palomita Qué boludo que soy Izquierda o derecha Derecha Ok Si 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 tocas el coso Tardás mucho más Está ganado esto ¿Cuánto tienen que clasificar? Mirá lo que tengo Qué horror Pará Mirá, mirá Esta la usa Qué horror después Adóntensela Ah Ok No se hace Eh, pero a que se vería fachero A que se vería fachero Si paso por ahí Me llegó un mensaje Estoy olvidando Pará Cosa de mierda ¿Voy por la izquierda? Bueno Juro que me está Juro que para mí Va más Va más tilado De lo que De lo que debe Déjenme Déjenme un ratito Que me dio vergüenza Boludo Déjenme morir En paz Solo Déjenme ver Si me lleva algo a disco No Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Ay, qué asco No, salí Si yo le puse a salir A ver Y aprieto El tema que no te deja elegir Corre, corre Olvídate todo lo que dijeron Y corre para adelante Estoy primero Tengo que llegar No, déjenme Pará Ya, burro, burro Burro, burro Tírate Ay, con el control se tira Ok No me agarres Pelotudo de mierda Que vamos adelante Qué hacés Tonto Me estás mirando el stream Vente Me estás mirando el stream No, la red Me caí Ya no voy a llegar No Por qué Por qué me agarró Por qué me agarró El burro El burro ese Agarré este Ahí tenés Pájaro Puto Agarré este Agarré este Acá le agarré Pancho Vení pa' acá Vení pa' acá Pájaro Puto Vos Vení pa' acá Soy Lucas Corre, corre Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Balanchemos, balanchemos Balanchemos Saltamos El azul Listo Si llegué Quiero Estoy corriendo ¿Por qué me puse a la regente yo? Me pinta esa A ver, lorito A tu casa, lorito No, soy buen arrojo ¿Cómo pasaste? ¿A dónde pasaste? ¿Terminaste? No, me caí No, vamos pa' allá Vamos pa' allá A tu casa A tu casa Lo balanceo Lo balanceo Qué bueno que soy Como balanceo Para la gente Que es buena Mirá, ellos ni balancean Son los giles ¿Dónde estás, loquita? Ah, está bien No, ahí no Hay mucha gente Acá Mirá, este Pelotudo la van a subir Otra vez así ¿Dónde estás, loquita? Estoy en la última show Te esperaría Pero tengo unas ganas De pasar increíbles Ay, ay Ay, no Me caigo Soy pelotudo Lucas, ¿dónde estás? Allá atrás ¿Te ayudo? No sé cómo ayudarte Ay, otra vez Soy pelotudo Ok, yo ya estoy Estoy para pasar Ah, estamos en individual Comeme los huevos Lucas La concha de tu madre Comeme bien las pelotas Yo repasé Si vos te morís No me interesa Una mierda Porque ahora Ahora está este juego Que es en equipo ¿Entendés? Y tipo Y hay puntos Por el equipo En vez de por individual ¿Entendés? Como si el Cuarenta Uy Te vas, te vas No, mentira Ah, pero entran todos acá O sea Los que no se caigan Entran Ah, no Hay un montón de gente Hay un montón de gente Espera ahí Te estaba despequeando Estaba despequeando Ah Sí, sí Clasifiqué Estoy Se ve que tengo que hablar Tengo que hablar más fuerte Me voy a acercar más el micrófono A la boca Y por ahí me escuchás más saturado Pero cuando hable Me vas a escuchar ¿Entendés? Ay, qué bien Ok, acá es Yo igual te voy a intentar ayudar Para mí Igual En el modo este en equipos Debería ser igual todo Pero en las finales Cuando termine Se tendrían que matar igual ¿Entendés? Como están en su equipo Y ponele Si pasan 20 minutos Y no se matan Ganan los dos Media corona No sé cómo es Y si Y si coso Y Si se matan coso Porque estoy seguro Que todo el mundo Te traicionaría al final ¿Entendés? Como sí, somos equipo Sí, somos equipo Ah Yo pierdo y quiteo No piense que te voy a expectear La partida El régimen Ay, amigo Iba Iba primero Y me agarró uno ¿Cómo sabía Que estaba estirpeando, boludo? No tenía sentido O sea No había razón Por la cual agarrarme Dijo Bueno, yo me anoteo uno Pierdo Pero me anoteo uno Y después me quedé ahí Manoteando gente Porque ya Si vas con el mejunje Que pesa mucho Y acá ¿Qué hay que hacer? Voy con vos, Luquita Te voy a agarrar Dame un abrazo, Luquita Tengo miedo Corré para la izquierda Corré para la izquierda Ay, no, hay un pozo ahí Corranse Ay, no, diles que hay un pozo ahí Me caigo Ay, soy un pelotudo No, me caí No, amigo Uy Amigo, este es muy difícil Yo lo vi Y siempre dije Que este es una, bolude Este es muy difícil, amigo Miré un ratito Y ya se estaba moviendo El amigo venía Para el ordo el juego Tipo Me anda muy mal Yo pasé No, yo pasé Pasé Estoy ahí Mirá, soy este Levanta Y se fue grande Estoy, yo pasé Yo pasé Me anda, me anda Me anda muy mal Tipo, literal Como lo ven ustedes En el stream Que se ven medio feo Imagínate yo No, yo lo veo un poco mejor Que como Como Poner que lo veo Dos FPS ¿Entendés? Pero doce Y más o menos ahí voy Interpretando Como está Fluido Pero doce Y más o menos Como que tengo Que predecir Una banda Bueno Y hoy lo jugué Sin No Salto para abajo Ya está Listo Se quitía Loquita No, no voy a jugar Esa la voy a perder Ni loco Ni loco De hueso Voy a quedarme ahí Saltando con un tarado Y me voy a caer Ahí está Clasificar ronda Ve ahí Haciendo estos logros Es raro Alcanzar ronda Tres Bueno, no, no Hay que jugar No más, literal Voy a conseguir Muchas cosas De este juego Ya quité yo Lujita Poner Poner listo Poner listo Poner listo Dale Ok Enter Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio Y jugar Ah, o querés probar El otro modo Fijate El tercero Sí, salí Hace montón Perdí Arrancó Arrancó la partida Y salté Salté De la pileta Boludo Arrancó Arrancó la ronda Y dije Bueno, este no lo voy a jugar Y salté Literal Lo voy a estar Suspenteando Dale, listo Poner 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 para jugar De dos O no Poner así solitario Como quiera El que prefiero Show de pareja ¿Qué grabó? Igual Porque en el show de pareja No te dan corona Bueno, pero no vamos a ganar Nunca ¿A vos te va bien? ¿Cómo? Yo no veo No veo que estás seleccionando No me deja Me pone Pero poné Poné solo el El de parejas Que son todos los mapas Y jugamos en equipo Lo importante es ir haciendo Los logros Eso que te aparecen ahí F nuevos Semanales Diario Diario Esta hay 6 horas Para conseguirlo Mirá Tenemos que ganar Una medalla de plata En show de parejas Excelente Ese es el que vamos a hacer En show escuadrón En show Ah, pero show escuadrón Si nos metemos en un equipo Vamos a estar jugando O sea, nos van a escuchar ¿Entendés? Acá, clasificar rondas 8 rondas hay que clasificar Listo Y clasificar rondas En cualquier show 6 Ok, hay que O sea, hay que jugar Literal nada más Dale listo, boludo ¿Cómo? ¿Cómo? Por Discord ¿Se te hace mejor? ¿Se te hace mejor por Discord? Ah, bueno Si, me cojo Me das al lado Y porque Me da mucho ¿Querés que ponga Si no El pulsar para hablar A ver cómo A ver cómo funciona Ah O sea Después de Puntas No 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 Claro Claro Porque encima Nosotros Tenemos un tema Al hablar Es que siempre Tenemos Siempre jugamos Más o menos A esta hora Y siempre Tenemos que andar Como susurrando Y así Ahora pongo El pulsar Para hablar No 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 digo Que 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 el Pulsar Para hablar Funcione bien Pero lo Lo pruebo El tema Que lo voy a estar Apretando Todo el día Voy a estar Me voy a volver Loco Ahí aprieto Ahí pongo Para que salí Primero No puedo pulsar Para hablar Tengo El hablar Todo el tiempo Corre Corre Para adelante Loco Acabamos Primero Andá siempre Por la linita Intenta Intenta Conseguir la linita Ojo Ay Ay Llegué de pedo Estoy a ser tuyo Loco Corre Corre La linita La linita La derecha 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 O sea Por la linita Y irte Para el otro lado Ahí está Esa Esa Le amagás Y vas para el otro lado No estoy con el mejunje Estoy con el mejunje Me quedé atrás Me quedé atrás Loquita Consíguelo sin mí No sé cómo Balancealo Balancealo Quédate Quédate ahí Quédate ahí Balancealo Balancealo Hijo de puta Si te pido balancealo Es porque yo estoy del otro lado Y me estoy por caer Ahí la linita Muy bien Va muy bien Si yo te grito Que lo balanceé Balanceámelo El martillo Usamos el martillo Mentira Que voy a ser el martillo Voy con vos Balancealo Andate para el otro lado Andate para el otro lado Balancealo Hijo de mi puta Susuferro Quédate de este lado Luquita por favor Luquita vení No ¿Por qué pasaste? Si me lo balanceabas Pasaban así Necesito Necesito No, no No vengan No vengan No vengan Perdí No perdí Soy buenísimo Váyanse para allá Yo llegué Llego tercero Llego tercero Dame punto Dame un punto Pulsar para hablar Pongo el pulsar para hablar Uy 52 puntos Conseguí Vamos primeros Somos los mejores Quedarse salir ¿Cómo ¿Cómo pongo configuraciones acá? No puedo configurar Luca No puedo configurar O sea No me dejan poner configuraciones Tengo que estar jugando Y si estoy jugando Voy a perder Entonces tengo que estar atento Estoy en un jaque mate Q Ahora pongo el pulsar para hablar Que seguro se escuche un toque mejor No, el martillo ese debe ser dificilísimo Amigo, no puedo creer lo fácil que sea este juego Con lo difícil que es jugarlo Salir Ver nombres Acá No Me cago Regal tenés banda de tiempo Tipo la gente es muy mal En este Sea el que sea este Pongo pausa Aunque sea una carrera o así Pongo pausa y pongo el pulsar para hablar El tema es que el pulsar para hablar Me va a matar Porque cada vez que tengo que hablar Encima no te deje elegir Qué tecla Pones ¿Entendés? Es como pum Con el mayúscula Con el mayúscula Con el bloquear mayúsculas Hablas Y digo No la puedo poner con la B corta Yo siempre hablo con la B corta Como que queda ahí Tienes que tocar el con el mayúscula Me matas Salir No quiero salir Uy es una carrera esta Ah pero es de dar vueltas ¿No? Uy estoy primero Uy no me deja Chegué que es en el lobby Listo Salí corriendo Voy gano Bueno Soy que toro No me choqué con un pete Párate Bichito Gil Uy esa la vi en YouTube Amigo Pensé que no me iba a salir No soy buenísimo Soy buenísimo Voy todo por arriba yo Esto es un túnel No me conozco No sé Ay No Uy ¿Cómo es eso? No me caí Soy un pete de mierda Me caí pero voy muy bien ¿Este va allá? Ay El azul va a pelotela No se pasa esto ¿no? Hay que darle la vuelta Uy no El martillito este me va a coger ¿Qué vas loquita? Por acá mira ¿Cómo se hace esto? Ahí está Con el shift Va voy atrás tuyo Ay No Llegamos re tarde Sí Sí Pero no tenemos los puntos suficientes Salite Salite Afuera Afuera Escape 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 ¿Qué es el? ¿El Tuntín? Ah Fall is Victory Ah Estoy ganando logros Me arrasusté amigo Pensé que era algo del stream No entendí nada No amigo Llegamos muy tarde Qué lástima amigo Yo iba muy bien Omitir 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 Sí, sí Soy buenísimo Yo sé Sí, sí No amigo No pasamos la carrera esa Encima pasamos Yo pasé un segundo después de vos Literal Te vi entrar Te vi entrar y me mandé Y no la pasamos ¿Qué pasaron? Los mejores siete todos juntos Son hijos de puta Ya estoy Estoy listo Amigo Qué difícil No, no Pará, pará No estoy listo Quiero configurar No ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está A ver si pongo Micrófono abierto Pulsar para hablar No, no me deja configurarlo Es un gil Perdón Ah, no No me deja configurarlo Es un gil Ve ahí Y te hablo cuando toco Ahí me escuchas bien O de lo mismo Mierda Más o menos Más mejor En Discord mejor ¿Querés cambiar a Discord? Cambiamos Si no, no hay drama Dale, cambiamos It's a rap It's a rap En Discord Te escuchaba mejor ¿Cuántas he perdido de frames? De una banda Uh, tengo que abrir el disco Ay, amigo Lo nervioso que me pongo Cierro nazi Ya quiero estar ahí Metido En la droga Con el shot Que enchufaba así Y se me desenchufaba el fiat Y decir No Hijo de puta Mi corona Ay, está yendo para el orden El trince Está cayendo a pedazo No, hijo de puta Eh, hijo de puta La corona Dame la corona Hijo de puta Ay, che Eh, hijo de puta Dame la corona Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Dame la corona Dame la corona Forro de mierda Eh, hijo de puta Dame la corona Hijo de puta Eh, hijo de puta Dame la corona ¿Me escuchás? Ah, bien Ahí se escuchan Ah, ye Ah, y la gente A ver, habla Ah, la gente No está escuchando El juego ¿Tú tendrías que poner Más fuerte el juego? No, pero si pongo Más fuerte el juego No le entiendo a Luca Literal No le puedo entender Lo que dice Entonces prefiero Tener el juego Que aparece O sea Flashan En el stream Va a flashear Que no se escucha Pero si ponés Volumen bien bien fuerte Y tenés unos buenos auriculares Ves que de fondo Muy de fondo está Muy de fondo está Y te habla O sea No te habla Antes de escuchar Dale, le mandamos Yo tengo que acordarme De sacar clip Porque tengo un botoncito Ahí que dice Sacar clip Y cuando pase algo divertido Tengo que esperar 172 minutos 172 minutos 15 segundos Y dale click ahí 15 segundos Por el delay Y como tengo Pérdida de fotogramas El coso Hasta ahora No tenía tanto Tenía pérdida de fotogramas Pero muy poquito Un 0.2% De pérdida de fotogramas Ahora con Discord Seguramente tenga Muchísimas más Pero la anterior vez Que jugué También tenía el Discord Solo que no estaba en llamada Hay que ver Que tanta prioridad Le da al Discord Y esas cosas ¿Cómo se juega? Sortea los obstáculos De esta peligrosa pista De carreras Para hasta llegar a la meta Listo O sea Corre para adelante Y ganar Listo ¿En qué estamos? ¿En equipo? Porque yo soy un compañero Que es un pelotudo Que es un lento Que lo tengo que estar Tironiando Vamos Vamos en equipo Lucas En esta Si nos toca Escucha Uy te escucho Para el oro Así te escucho Puede ser mi internet Puede ser el tuyo también Puede ser mi compu Me tiro Me tiro No te tire Ahí está No Por la izquierda Por la derecha No Es la carrera Esto otra vez Me tire Listo Me puedo tirar Y me puedo subir Ahí Es una locura Hoy me choqué el palo ¿Y cómo subo de vuelta? Ah Por acá Todo así Ay no Por acá Estamos por el medio Voy a parar No me caí Me empujó ¿Qué pasó? Ay Ay Ayúdame a pasar Lucas Voy a estar tuyo Eso te iba a decir Que nos tenemos que ayudar Ay El naranja Ay El naranja Ahí está No voy re mal Dieciséis avos Vamos Vamos bien Ay me empujó Pero yo voy muy atrás Paso por acá Mira Quiero otro tips Mira Mira esta Ay no te la sabía Esa Esa Dieciocho Dieciséis Ahí estamos Trece puntos Yo Ahí te escucho medio mal No sé por qué Ahí Si veo Ahí Ahí te escuché Ahí te escuché mejor Pero no sé igual Si es culpa tuya Puede que sea mi internet Ahora O No sé Como que se escuchaba ¿Entendés? Como un error de conexión O de Que la máquina Está saturada Haciendo cosas No que si será Pero de vez en cuando O sea De vez en cuando pasa No es todo el tiempo Entonces Como que se te escucha bien Y Y falla eso Pero no sé No sé No sé No sé tampoco Que tanto Puede ser culpa tuya Entonces no te da drama Ay es re gracioso Sabés que Me viene Sortear los obstáculos Esta es la fácil Esta correr para adelante Listo Claro Porque lo tiene que hacer rápido Clasificar para Ganar punto Listo 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 Tú le has fijado Voy por acá Ay vinieron muchos Por acá Ay no me salió Me caí Parate rápido Bicho tonto Ay es que me choca Ay es que me choca la gente No me gusta Esperen monos Esperen Sprint Sprint No empujen No empujen nada No empujen nada Ahí para la derecha Para la derecha No para el medio Para el medio Listo Para así Izquierda Derecha Izquierda Derecha Yo confío Ay me estoy chocando todo Simple Sí Pero que confío Ahí está Estoy por pasar Estoy por pasar Estoy subiendo en el coso No sé cómo es esta Me Me Estoy No perdimos ¿Pasaste? No estamos adentro Estamos adentro El clip El clip Cinco Cuatro Ahora Listo Clippé Ahí hice clip Hice clip Me salió muy bien Este clip Este clip Me salió muy bien ¿Viste la cosa de los pinches? Me tapé los ojos Y pasé corriendo Igual me caí Pero Pero Me tapé los ojos Y pasé corriendo Pero no me caí Al final Como que me caí En un momento Nomás Claro No sé qué dijiste Uy no Este es re difícil Este es Este es imposible En especial Conmigo En especial Si estoy jugando yo Siempre tengo los ojos Medio cerrados Amigo Parece que estoy Torogado Y encima tengo La re pinta ¿Cómo se empuja? ¿Qué hay que hacer? ¿Voy y me lo choco O tengo que tocar algo? Esperen Esperen Déjenme chocarme El coso ese Eh Luca No Agarrar las cosas Las cosas blancas Tienes que agarrar Más izquierda Más izquierda Están pifiándole Bueno No hay par de bala Acá ya no hay nada Ay No me caí Ah no Ahí está Ahí está ¿Qué hacen burro? No la levanten Yo soy este Ah Full Para un lado Para allá Para allá Eso Vamos a tirarla para allá Eso Eso Para allá Para allá Eso Ahí estoy adelante Yo soy un tarado No la dejen ahí Vamos a perder Ahí está Eso 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 Llévenla para los cosos Hay que llevarla para los cosos Hay que llevarla para los cosos Que le pegue el puño 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 Lucas Uy uy Estoy toqueando sin querer No quiero estar acá yo El tema que es re difícil No la empujaba Yo me sé que la empujaba No No Los otros equipos van re bien Amigo Encima de nosotros Lo estamos haciendo Nada No sé cómo ayudar yo Voy a intentar ayudar A los amarillos A ver si son Voy a traicionarlo Voy a traicionarlo Voy a hacer eso Voy a intentar ayudar A los amarillos A ver si Solos Se boicotean Ay mira Están perdiendo los amarillos Soy muy bueno en esto amigo Solo estoy intentando ayudar Encima Ahí está Yo ayudo a los amarillos Esto Ve Aquí para acá Para acá Toma Ahí ahí Anda para agarrar Para agarrar los otros No no Pero agarrá Agarrá Amigo te juro Que estoy intentando agarrar Con los amarillos Y vamos perdiendo Ahí Esa bien Equipo No la levanten más No la levanten más Vamos Amigo El amarillo perdió Y yo le estaba Intentando ayudar Amigo Soy buenísimo Estoy buenísimo ¿Te diste cuenta? Que dije Voy a hacer Que pierdan Voy a Voy a intentar ayudar A los amarillos Y los hice perder Y literal No los estaba No los estaba Intentando toquearlos Estaba intentando ayudar Pero perdían Era muy malo Ese Ese es muy difícil Amigo ¿Y este? No Este es más difícil No creo que Ninguno Yo voy a ir al medio Y rompo Todos esos Pedros Yo Ni voy a mirar Las pelotas Voy a romper No Me cambiaron el mapa ¿Qué hay que hacer? Ah El cañón este Dispara las pelotas Fichate Fichate el camión El cañón Estás mirando Siempre el cañón ¿Dónde está el cañón? Ya lo perdí Acá Es que no sabía Si era vos o era yo Ahí está el cañón Esto voy a romper Voy a romper Me voy a poner acá No sabés cómo romper Ay Ya se rompió No Me alejo Me alejo Ay Ay No Hay un montón De agujeros De esto Ve Yo le voy a ir rompiendo Estos cosos Porque soy un hijo de puta Mira que hijo de puta que soy Me caí No me caí Sí Me caí Ay Perdón Pero tu cuadrón sigue Vos tenés que seguir vivo Luquita ¿Qué estás haciendo? Ah ya te caíste vos No perdimos Ya estamos afuera Listo Listo Saliste 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 Ya está Creo que Creo que ya está Sí Había dos ahí agarraditos Que no estaba diciendo nada Eh No me dio punto Nada Ah ¿Porque me salí? No A ver Me siento Creo que Creo que no se está cayendo tanto O sea Como que va medio a otro lado Pero es que tampoco lo puedo Tampoco lo puedo Ajustar más ¿Entendés? O sea No lo puedo poner menos De nada Está todo Está todo en menos Es todo lo mínimo que hay No sé si No sé Si me entendés ¿Qué estás expecteando Luquita? ¿Qué estás expecteando? Salí Si no ve que ya perdimos Hace seis horas De ese juego Poné Dale ¿Vas a querer jugar una más? ¿Qué te cambia? ¿Qué te cambia? Eh Pará Yo quiero No ¿Qué te pusiste? ¿Cómo? ¿Cómo te pusiste eso? Solo me acuerdo ¿Qué? Pero la niña ¿Pero? ¿En serio? ¿Qué? Yo no tengo nada ¿Qué? ¿Qué es esto? No amigo ¿Por qué yo no lo tengo? Ah Porque me caí en esa Tres Ah Mirá Acá lo gano Así se va Lo quita el de Gil Porque me caí en esa Seguro Había una que era pasar Había una que era pasar Había una que era Pasar esa misión seguro Ese mapa seguro Lo tenía que pasar Y la misión esa te daba Muchos puntos Y no la pasé Porque me caí No, pará Vos también te caíste No sé No sé por qué No Trollé 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 Pero sabés que yo Voy a estar jugando Toda la noche Yo voy a estar acá Hasta las 4 de la mañana Jugando este juego Mañana me voy a despertar A las 7 De la mañana Me voy a despertar un poquito Me voy a despertar A las 7 de la mañana Y voy a estar Viciando como un loco Voy a estar metido En el juego Esquivando Derecha, izquierda Derecha, izquierda Salto la pelota Agarro Meto en la nieve Me meto Un poquito En el abierto Ay, posta Voy a viciar Este juego Un montón Voy a viciar Este juego Un nivel Asquerosísimo Asquerosísimo Lo que voy a jugar Este juego Últimos estamos Somos los peores Somos los peores Los peores Sácame los nombres No, ¿qué hay que hacer acá? ¿Correr? Sortea Obstáculos Posición del cuadrón Sí, es esta No, no Me estás Estás matando Me estás matando Ni siquiera Ni siquiera sé Cómo es este coso Cómo salte Cómo salte ahí Soy muy bueno Es que a los streamers Le va bien, ¿entendés? Le va bien el juego Entienden Lo que está pasando Yo no entiendo No, me Fulgretoro ¿Qué me pasó ahí? Ay, no entendí Tengo mal internet encima Eso me dijo No, me caí Voy muy mal Encima este martillo Hay que pasarlo Por este lado Salto acá arriba De vuelta Paso ahora Ay, me caí No, se tropezó Reburro 9 puntos Equipo 26 27 No, ya está Estamos afuera Salimos No, ve Yo tengo que salir rápido Tengo que estar atento A estas cosas Ay, amigos Qué malo que soy En esa carrera El tema es que a mí Se me tilda todo Y siempre hay un montón de gente Que me ponen nervioso Ya salí Perdimos, ¿no? Resume en el show ¿Cómo? ¿Cómo se pasa? No sé Qué me dijiste Otra vez Disculpa Ah, para agarrar Con el shift Con el shift Agarrar Y con el control Te tira para adelante Y si saltas Y tocas shift De agarrar Trepa Mirá Tengo Tengo El mismo color Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos El color Ponete Ponete así Y ponete El amarillo O el ¿Qué preferís? Naranja y azul O rosa Este prefiero yo El rosa y el amarillo ¿O no? Ponete, Luquita Ponete Así como yo Ponete Amarillo y rosa A ver si ¿Por qué quería Que el color? Sí Igual ese Me parece rechoto Pero bueno Ya que está Ya que está Ahí me lo pongo O sea que me pondría El Yo pensé que el clásico Era el rosita Que todo el mundo Era rosita Y ahora que nos metimos Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Es azul ¿Viste? Igual bueno Hay un montón de gente Que tiene muchas cosas Yo me voy a poner rosa Y no me voy a comprar nada Voy a jugar nomás Sí No, no sé qué Pero Pero Te dije Sí Es un juego Que es parecido Al Five Guys Pero es Parecido del Five Guys Pero es del Celu El Strumble Strumble Guys Ese No, no El Strumble Guys Pero es más pirata Es más gratis El Falga es gratis Digamos El Strumble Guys Puede ser Porque ahí Siempre está La pelea Yo lo sé Porque me habrá aparecido Dos veces en Tik Tok Y me acordé el nombre Oh y en este Soy buenísimo Es que Odio que la gente Se queje de los mapas Pero los ves y decís Puta madre Tengo que hacer esto No, este es re último ¿Vos sos el boludo Que está acá delante mío? ¿O sos el que está atrás? ¿Cuál soy yo? Ah no, sos este Hay uno que está Igual que vos Me caigo Me caigo Me caigo Nos caemos Haga balance Haga balance Haga balance Sí Es que yo tengo que confiar No, listo Acá no confío Una chota Este, este Sí No, no Viene todo Viene todo No Eso Confíen Confíen Amén Amén No No Hace balance Hace balance Ahí está Hace balance Hace balance Hace balance Hace balance Hace balance Hace balance Esa, esa Muy bien Gracias Hiciste el balance Justito Loquita Tengo que ir un montón Dejalo a la izquierda Dejalo a la derecha Bien Andate Andate profundo Jolía 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 ahí Jolía ahí Gracias Gracias Ahí estoy Ahí estoy Esperá Esperá acá Jolía de este lado Jolía de este lado Vamos a pasar por el medio En la linita Siempre la linita Busca la linita Busca la linita No pasé No pasé Jolía la linita Jolía la linita Jolíamos Nosotros jolíamos la linita Jolíamos la linita Acá Ahora sí Lista Su casa No salte Ay Ay Loquita Ay loquita Lo que me asusté Ay loquita Lo que me asusté ¿Qué vamos? Catorce Estamos re mal Ay este En los ojos Ah sí No Qué raro La cagué Salté En la mitad Me puse indeciso Y salté En la mitad Voy pa' tu lado Voy pa' tu lado Si pasamos juntos Pasamos juntos O deberíamos ir Andate pa' el otro lado Andá pa' la izquierda Andate pa' el otro lado Y si vas Se la balanceamos Al compañero ¿Entendés? No pa' el otro lado Te dije Pelotudo Aquí viene Ahí está Estoy Estoy por pasar Están por pasar Están por pasar Ya me ríes No Es que Veníamos muy atrás Se complicó mucho Salí rápido Salí rápido Ay Qué lástima No pero Nunca voy a ver Cómo me caí Jamás me caí yo En esta cosa Che No voy a ganar nunca Es muy difícil Que gane yo Porque encima No me anda bien El juego Sacá Me todo esto Me anda No me interesa Entendés No me anda muy bien Y además Nada No me anda muy bien No voy a mejorar El juego Porque no me anda Entonces ¿Cómo? Sí Apenas me metí Le puse todo el mínimo Pero Pero igual No me anda Muy bien Por ahí Sin 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 stream Y nada Fungue más Pero Yo quiero jugar Para Pase La Splash video Era tan barata Que cayó el bitcoin ¿De verdad? El tema Que yo No estoy trabajando De nada Entonces Todo es caro Cuando Todo es caro Cuando no trabajás No pero ahora Cuando tenga internet allá Cuando tenga internet allá En la compu Le voy a Le voy a mandar Hacer algo Ya van a escuchar Buenas nuevas De mi parte Otra vez la carrera Esta En esta Soy buenísimo En esta Soy buenísimo Luquita Pasamos Es que El juego Es muy diferente Si salís Primero A si salís Último Y encima Yo No veo Donde están Paradas Encima No veo Donde están Paradas Las personas Como para esquivar ¿Entendés? Entonces Yo miro un camino Y sigo derecho Nada más O sea Me carga el camino Y por donde voy yo No puedo Esquivar Gente Me golpeé el culito ¿Qué haces Luquita? ¿Qué haces acá abajo Boludo? Tenía que estar eso arriba Ay Mirá Salté mal ¿Qué te pasó? Voy para arriba No Me caí Puta madre Qué mal lo que soy ¿Por qué siempre agarro El camino lento Boludo? Ve Hay gente que ya está terminando No Pero están muy llevados Esta parte Esta parte Me sale muy bien No Me caí a pedazo No Listo Ya está Vámonos Vámonos Luquita Ni lo intenté Dejar la partida Salir No voy a cruzar Esa meta Ya salí Arrancamos Estábamos últimos Y dije Bueno Me subo ahí Por las dudas Y estabas vos ahí todavía Y dije No Listo Listo Suficiente ¿Qué pasó? Bueno Bueno Me cansé De la skin Ay Bueno Fue Tengo que ver Tengo que ver Como se está Bien El tema Que no le puedo Bajar nada Dije Bueno Si anda medio mal Le bajo esto Pero que No O sea Si le bajo Más Algo En Yendo En stream O Del juego Del juego Siempre Todo al mínimo Pero si lo bajo Del stream Si le bajo Algo más No sé O sea Lo siguiente que me queda Es streamear un pixel Un pixel así Y rojo O verde Y ustedes ven Rojo o verde ¿Entendés? Y es un pixel solo No tendría sentido A menos que alguien Quiera tener un pixel En su pantalla Ese podría ser El siguiente récord ¿No? El stream Alguien que streame Un pixel verde O rojo Y que tenga 6 millones De De Vistas 10 mil 10 millones 10 mil millones Era un montón de gente Ay No te escuché ¿Cómo? Ay Este no lo jugué nunca Ah ¿Vos lo jugaste Antes del juego? Ah Por la izquierda Ay Me reboté en el coso Acá por la derecha Ay Ah Pero hay veces Que rebotás mucho Y hay veces Que rebotás poquito No Le caí a pedazo No Me caí a pedazo Ahí me pasaron todo Ahí me pasaron todo Uy Pero ya Mirá Estos se encontraron En la teca Ay Me hizo trampa eso ¿Cómo funcionan Esos cuadrados Del piso? Porque recién Yo pensé que Te tiraban Sí o sí Para un solo lado Pero Esto Me tiraron Para otro No Me caí a pedazo No No Al final Me caí a pedazo Me caí a pedazo Pero voy bien Voy atrás tuyo Un poquito Un poquito más atrás Este me tengo que tirar Ahí no Ay Una pelota Ay Una pelota Estoy Esquivo esta Ay Una pelota Ahí está Entro Entro después de vos Ay No entré No entré Ay Y ya está Siempre es tarde Mira Siempre es tarde Cuando entramos Es que las carreras Estas te matan Porque vos llegás Y si Igual Ya es tarde Ya es tarde ¿Entendés? No Estas carreras Son terribles Sinceramente Espero que no hayamos llegado ¿Qué? Yo me salí Ah Te cambiaste También el skin Yo me puse el rosita El casco Voy a ir Como Como cuando te cruces En Fortnite Alguien que no tiene skin Ese te aniquila Está jugando Desde la Season 1 ¿Por qué sos naranja? Este chico Tiene un montón De cosas Boluda ¿Qué? Es un poco Tiene un montón Es jodido el de equipos Pero por encima Pensá que si están jugando dugo Uy, este nunca lo juegue ¿Cómo se juega? Corre y mesete Por la 360 grados Para llegar a la meta Balancine ¿Cómo? Corre y mesete Por las Hileras de balancines Pero este parece fácil Este lo vi y parecía fácil Todos los que vi jugar Corrían para adelante y saltaban Y pasaban, ¿entendés? Como que nunca había un... Uy, qué complicado este Uy, no llegó porque saltó Era como correr para adelante, pisar cosas Y anda, espera un cachito y salta Nada más Uy, estoy primero, encima Ay, estamos allá Estamos en el lado diferente Uy, estoy re loco No, me tiré Ay, qué bueno que soy Amigo, ¿para dónde es? Pensé que era derecho No sean tontos Excelente Se me abrió justito Tengo un ojete Valenciate ¿Para qué lado? Ah, mira Se pueden pasar por el costadito Esos A tu casa Ahí pasó ¿Para dónde tengo que correr ahora? Ah, pues ya Estoy re bien, ya estoy Ya estoy por pasar ¿Vos ya pasaste? Sí ¿Qué me decís? Ya pasé, ya pasé Vamos, quinto Estamos joyas, estamos joyas Tranqui, pasé, muy chill Ahí, salta el coso Al que robota ¿Sos tonto? ¿Qué haces, Luca? Vamos, vamos Vamos, pues Andá, andá Gente, me salió muy bien Gente, me salió muy bien Estaba muy fácil Lo tenía ya estudiado Ya lo tenía estudiado de antes No Gente ¿Qué estás haciendo? No, no Entré el hermano No se puede cagar Si un pedazo Este compañero mío 12 Ay, mirá cómo va bajando Esa puntuación Ahí veo que nos quedamos afuera ¿Hasta cuál ¿Hasta cuál ¿Cuál queda? Claro, yo me tendría que haber quedado Agarrando gente, ¿no? Esperando a que entre ¿O no? Bueno, es Ahí está 12 11 Listo, estamos re bien ¿Hasta qué equipo entra? Punto de 70 Pasan los primeros 21 Sí, ya estábamos Somos los 11 Ya estábamos Este me hizo mal viajar Que había Tipo, no era derecho Viste que Vos Vos spawneaste En uno de la izquierda Y yo spawneé En uno de la derecha ¿Entendén? Nada que ver Te escucho muy intercortado No sé bien Como el Creo que es la compu mía ¿Cómo? Este va muy bien Este lo ganamos Este Lo ganamos Esta es nuestra corona No se gana corona No sé qué es Pero este es nuestro Ese era invisible Había uno invisible ¿Viste? Uy, este lo paso Al toque No sabés Cómo me sale Que los anillos Esos que giran Soy buenísimo Amigo, soy buenísimo Lo que tenés que hacer Es no preocuparte Cuando se inclina Como hasta los 60 grados Un poquito más 65 67 El chabón Está pegado Al piso Vos te inclina Espera que venga El siguiente Que gira siempre Para el otro lado Y avanza Listo Si ves que estás Muy de un lado Avanzas Y esperas En ese un rato A que te vuelva A que te vuelva A acomodar Al medio No, boludez Por ejemplo Ahora, este Allí No, arranqué Y había un pozo ¿Podés creer? No, me estafaron De una manera Pero Los adelanto Todo No, agarré Pero agarré El chat Pone un Que el otro No, esta cosa Claro, no Es que ahora ya Me empiezan a exponer Cosas Me cago No, no Tengo un coso Que gira No, pará No quiero No, no quiero más No quiero más Ay, no llegué No, ni miré Ni miré Este, avancé nomás Ay, girado ya Estoy avanzando No me pegué Pará No, es un violento Acá No, el tema Es que todos pegan, boludo Todos estos cositos pegan Y me lastiman Ay, ay Me caí No, no, no Me caí horrible Me caí horrible No, no Esta es una visuría Acá ¿Ves? Acá Avanzamos Holdeamos un toquecito Vamos para allá Listo No, se me cayó Es que se le rebalan los pies, boludo Es malísimo este chabón No se agarra de nada Ay, para ahí Tenía que pasar Ay No, no ¿Qué se pasa del otro lado? No, no Se cayeron varios Vamos bien No No, me caí por el pozo No, vamos también ahora No, no, amigo No Pero hay muchos pozos Amigo, no los veo O sea, si yo Si yo viese los pozos Por los que me puedo caer No, no me tiraría Pero no los veo Ese sí lo vi Pero si ya Estoy medio boludo Ay Es que se me complica una banda ¿Por qué resbala así ahí, amigo? Eso Eso Yo pensé que no resbalaba Yo en la anterior Que pasé corriendo Ay, ve Resbala No sé qué hace Se queda ahí acelerando Eh, quiero los tips Dale, dale Quiero los tips Listo Pum, pam, pim, pum Siempre llegué hasta eso Me caí a pedazo Fue horrible, amigo Es que Descubrí dos cosas Uno Hay una En los bordecitos Que resbalás Que no No sé No se me había resbalado Hasta ahora Hasta ahora el chabón caía Y estaba Fijo al piso Y dos Que ponía el mouse Muy abajo Y no veía ¿Entendés? Iba como corriendo Sin ver Es como manejar Ese tenanito Vas así Agarrando el volante Y girando Ni sabés a dónde Estás yendo No, es un peligro No se puede jugar así Tengo que subir la cámara Y bueno Y eso que no veía Los pozos Pero lo que resbaló Me mató ¿Una más? ¿Hasta qué hora Puedo jugar? Porque si vamos diciendo Una más Vamos a jugar Hasta las tres Uy Salud Ajá Tienes que te diga ¡Eh! Bueno Ahí corta el toque No le diga nada Tipo Entra y dice ¡Eh! Corta Bueno Sí, ahí corto ¡Pum! Apagás Así Apagás primero La pantalla ¿Entendés? Para que ya deje De ver la luz Y ya está Dice ¡Ay! Qué bien Porque es un juego Reboludo Podés quitar el toque Pum Y listo Ah, es verdad Bueno Pero las enchufáis Ahora se queda así Espera que se vaya Volví a prender el monitor Y apagás Bien Pero así Cosa que Entra y ve que apagás Al toque ¡Eh! No sé qué Listo ¿Entendés? ¿Tenés una notebook? ¡Eh! No sé qué ¡Pum! La cerrá Listo Ya está Ya está ¿Por qué? ¿Te pasó algo? No, no Pero no juegue más No, no Tranqui Ya está No juego más Ah, bueno Que descanse mami Sí, vos también Digo ¿Sabés cómo la ganás? Depende de ¿Querés la Play 5? ¡Eh! Es re fácil Como si no era cara ¿Viste? Acá va en el top 50 Oro Oro Quedar Quedar en primer puesto Te da medalla de oro No, listo Yo voy por eso Yo voy por esa Récord mundial Esta voy full apurado El tema que es muy O sea, hay muchas cosas A las que tenés que reaccionar Y yo no veo el camino Muchas veces O sea, como que Digo, voy para acá Debo ir un toque más adelante ¿Entendés? Pero voy muy Muy perdido Mirá, esos dos son equipos Que tienen la misma Hijo de puta, hijo de puta Voy a agarrar uno No, en este soy malísimo Ay, acá me puse a boludear Con los Ay, me caí Me puse a boludear Con los alfajores Esto Alfajores no Con los ventiladores No, no, Benzema No, me caí a pedazo ¿Ves que soy horrible? ¿Para qué me tiré? Si iba bien Podría ver Podría ver Ahora Ahí está Qué fácil Izquierda Derecha Izquierda Listo Ay, me salvó la vida Me salvó la vida Porque me había caído Qué bien Voy Izquierda Voy Derecha Voy Izquierda Voy Derecha Voy Izquierda Pum Le pongo Ah, esa quería ser yo Voy a dar ¿Dónde está? Hijo de mi puta Esta toca Bien A tu casa Esta paso Esta o paso todo agachado O no paso nunca más No, me paso de largo Nunca había nadie Claro, pasó eso Es que esta no la sé pasar Porque no puedo analizar Todo lo que está pasando Tan rápido Esta, eso, eso, eso No, otra vez No, otra vez No Me paso de largo En esta no puedo pasar Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Listo Acá, qué hay que hacer Acá No Acá Venga ahí Acá Listo Lo hicimos Naranjito Lo hicimos Estoy No Re mal ¿Vos ya habías llegado? Ah Esa 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 Bueno Si pasás Pasamos No No pasaste Qué hijo de puta Pará Si son Si son Son 50 ¿Cuántos equipos son? ¿30? 28 Son Nosotros digamos 25 Son 30 equipos Ay amigo Quedamos muy mal Muy mal Muy mal Yo me caí varias veces Pero No sé No puedo decir nada Me caí Ah Pero pasamos No No pasamos Es que Me encantó Que yo dije Si pasás Si pasás Estamos adentro Y vos Quédate ahí En la perdita Agustín Ay Qué bueno Que fue eso Mirá Ahí te regalan Los gay coins Ah No Pero es con Coyo Es con Candadito Y Nico Dónde está Qué está haciendo ¿Cómo? Otra vez esta Ahora la pasamos Es que Todo el otro Me salió bien Ese disquito Me da cosa Porque no No me No me Me faltan FPS Para poder pasar eso Para pasar el coso Que se balancea Si me faltan unos FPS Dos o tres FPS Por lo menos me faltan Porque no No llego a reaccionar ¿Entendés? Yo aprieto el botón Y arranca a caminar Tres, cuatro segundos después Tres Un segundo Menos de un segundo Seguramente O un segundo Un segundo después Y eso me mata Me mata De humedad Va Llego en esta En esta voy Fui Fui veloco Ah Me caí también No Yo jugué re mal Me caí un montón de veces Acá hay que saltar ¿No hay ventiladores? Ah No hay ventiladores ahora Ah sí Siempre hay ventiladores Acá hay que ir por la izquierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegué Menos? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegué menos? ¿Por qué la gravedad esta Me funciona diferente Siempre, boludo? Pise a uno Vamos, para la izquierda Uy, hijos de puta Uy, cómo pasé eso De benicio Me dio Izquierda 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 Fisuríe Me adelanté No sé por qué me adelanté Izquierda 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 Paso, paso Paso de una Paso de una No, me mató Estoy, estoy No, no Pero acá hay todo Ahí tú Me junge Ya fue Paso Lo paso caminando Lo paso caminando Ay A tu casa Estoy Paso Pasé 30 puntos Vos pasas Sí Ay Ay, no, no Hay más gravedad en este No, no No salta andando Tirate Buena Ay Bien Pasamos En este En este había más gravedad No sé por qué Tipo, el otro Yo salté Y el ventilador Me llevó re lejos Y en este salté Y no me llevó tan lejos Me llevó como a la mitad Y el cosito ese El Que te tira Me subí Y me tiró hasta arriba Y ahora Te subiste vos Y no te tiró hasta arriba No sé por qué había más gravedad It's magic Vamos re bien Vamos re bien ¿Qué me mirás gata? Bueno Hola What the fuck Siempre me voy a quedar con la intriga De qué estaba haciendo Nicole Porque no le entendí un chato Lo que dijo No, yo estoy último La peor Yo estoy re último Amigo Confía en vos Esta depende de vos Vos tenés que pasar rápido Yo después paso Yo paso hasta el tuyo Pero yo estoy atrás de todo Y vos te segundo Impresionante Buen día Ay, pensé que me iba a empujar el palito Hasta el lorto No, no Soy malísimo Estoy malísimo Estoy muy mal Estoy muy mal No, es que no miré No miré el mapa No miré No miré con el arranque No miré Y ahora trae a los pedazos Para, rata puta Rata es una rana No, porque me voy a empujar Para, rata puta No, va a morder mal Lo quita Podríamos salir ahora Y te juro que sería lo mismo Que si Eh, dejá de empujarme Eh, yo los vi pasar por acá Misiones veces Uy, mira, casi me sale Vamos, pingüinito No De en San París Amigo, tiene un amigo pingüinito De en San París Y acá, qué, qué, sí Ay, no puedo mirar para arriba ¿Sabés que los Fall Guys No pueden mirar para arriba? No, mentiré Maldita qué ¿Sabías que los Fall Guys No pueden mirar para arriba? Ay, estoy yo solo Me vienen los dos Cocoderos ¿Qué es lo de esto? Déjenme Ay, amigo Lo que me asusté Estoy lado Por acá Me caí en los pedazos No me mires Es ahora Ay, soltame No ¿Qué es yo solo? Ah, mirá que sí estaba Ah, yo Llegué Llegué Este último, amigo ¿Por qué tú me avisas? ¿Por qué te me avisan eso, boludo? Que me aparezco un cartelito Eso es el último Eso es el último que queda No lo intenté más Y yo me salgo No, amigo Qué hijos de puta ¿Sabés qué me pasa? Bueno, che ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Pero chequeo generales o...? No, no, no Para hacer hisopado ¿Para qué? No, por hisopado No, no Y la computa es re caliente, amigo Se me renojó la... Se me renojó la computadora Yo dormí cuatro horas, creo Pero fueron unas buenas cuatro horas Entonces yo te vi Nashi Y me dormí comiendo un kilo de helado Literal Me comí un kilo de helado solo Tisul ¿Y...? ¿Qué estás expectando, Luca? ¿Podés salir? ¿Eh? 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 Si estamos en dúos Y vos pasas Y yo salgo De la partida Y quedás vos solo ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Porque si juegas solo ¿Qué hace? ¿Puntos por uno? ¿O hace los puntos por el dúo completo? ¿Eh? ¿Por el que pasa primero? ¿Es como que el dúo haya pasado primero? ¿O...? ¿O qué? ¿Eh? Para pensar Para pensar O hace los puntos Como si fuese uno solo Y el dúo como que no llegó Porque si le que cuenta Como que el dúo no llegó Está destinado a perder Bueno, pero está jugando a dúos Es un pelotudo Tiene razón Tiene razón No sé qué estoy pensando Soy un fumaporro ¿Este es el último? Dale Bueno, dale Bueno, dale Sí, sí Tranqui Cuando diga Como diga Fueron buenos Ah, me da bronca Yo quería ganar una ¿Entendés? Pero está muy difícil Sé que no Ahora Antes de jugar Tenía posibilidades ¿Entendés? Y ahora sé que no la voy a ganar A menos que Ponerle Desconecte Uno Jugar el modo solo Dos No estar en stream Tres No tener disco abierto O sea Tendría que tener solo el juego Y estar intentando Pasar solo Y ni siquiera sé si me anda bien Porque si me anda así igual O un poquito Mejor que esto Sé que no la voy a ganar O sea Necesitaría mucha suerte Es como pegar un headshot Con una deagle Con En CS Con Con 12 fotogramas Es posible He visto gente muy buena Con eso Pero Es muy difícil No es algo que yo voy a lograr Uy, este Este no lo jugué ¿Hay ventilador Entre medio de esas cosas? No Uy, tarde No Son plataformas chiquitas Hay unos palos Que te tiran Este Anda tranquilo No vayas apurado Porque se van a caer Un montón de gente Anda tranquilo Que si la gente Quiere saltar Correr Apurarse Que salte Que corra Y nosotros vamos Chill Soy un pelotudo Ok, voy por No, no Soy el peor Soy el peor Arrancando Neto Bueno Esperá Mira Paso por acá A su casa Malos de mierda Hijo de puta Ah, no hay palos Que te tiran Y por qué yo Había palos Que te tiraban No me contó No me contó En el chiquitito Ese amigo No me contó Estoy atrás Tuyo Panchito Voy con vos Panchito Voy A muerte Con vos A muerte Con vos Calculá Como si yo fuese Parte de tu vida No Hice una boludez Ey En el palo En el palo No te pongas nervioso Full Dejalo ser Ay Llegaba Hasta que Uh Buena No Toqué Me puse Me puse muy nervioso En el palo Amigo Me puse muy nervioso Toqué saltar Al pedo No llegó Ahora sí ¿Ya nos quedamos fuera? No Puta madre Ay La jugué muy mal No No la jugué mal Pero Me caí en el palo En un momento Ojo No No Estamos fuera Yo ni pasé La meta Bolu Pero Pero esta es nueva No la había jugado nunca Todo Todo interesante No Expecteamos No te sale No te sale Expecteamos a ver quién gana Ya que va a ser la última La damos completa O ya te fuiste ¿Cómo se juega? Mantén las pelotas En el área Para conseguir puntos ¿Cómo? Ah y este Mirá Me había olvidado De este juego De este mapa ¿Cómo? ¿Te va? Sí Sí ¿No te quería Queda a expectear esta A ver quién gana? Yo Te juro Que para mí Gana el equipo Del tazoncito este O ya te saliste Ah Sí Si querés En el stream Podés ver quién gana Porque yo me voy a quedar A verlo Estos dos Estos dos van a ganar Estos dos El dúo de las tacitas Nos vemos Luquita Pásale bien Y no sé si está viendo No sé si está viendo bien El stream Capaz está tiltando mucho Vamos a echar Luquita Ese O los Pancho Los Pancho también Pueden ganar Ojo Son muy buenas Los Pancho Los Pancho encima Son una locura No sabés lo que juega Los Pancho Que se dice Ah, le sacamiento Ah, tengo que cerrar Me está en la se da vuelta Boludo Me hace la vuelta No, para Para mí Ganan las tacitas Mil por mil ¿Cómo puedo sacar Disco, Ramiro? Todo que tiene acá No, no No, no No, no No, no Para Uh, las tacitas Están raras adentro Los Pancho también igual O los Pancho son rojos No sé quiénes son Ahí, ahí se clica derecho Pero Los Pancho son azules No, amarillos Estos dos Estos son Estos ganan Uno de estos dos Gana seguro Tienen un skin De Pancho Amigo ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Qué tal? ¿Qué te pensás? No, no No lo pude sacar No sé por qué No pude cerrar Discord Bueno ¿Qué pasa? Supongo que había que esperar Que aparezca El Discord No me parecía Uh, este Este también está bueno Claro, ve Porque jugué muchas veces Los primeros niveles Uh, me quedé De este lado Me quedé Especteado ¿No es normal Quedarse enpecteado? Para mí es igual Quedarse enpecteado Mirá, mirá esto Uh, tremendo Mirá, mirá La tacita Este Este De hecho Este la gana Así te lo digo Ay, ya perdió El hijo de puta No, sigue vivo Sigue vivo Ay, ya está No, no Sigue vivo Mirá Hijo de puta Yo pensé que ya estaba muerto Ay, ya me perdió Ay, como un fado Y se fue Y se fueron Los dos Se fueron Mirá Este es un pancho tostadito Ah, mirá Y hay otro Deben ser equipo Hay un pancho Solo Y el otro No El otro cafecito También se fue Sí, el otro No Se fueron Los dos cafecitos Mío Van ahí Tenemos un pancho Este es como De PewDiePie Tipo la skin Tendrá algo que ver El pancho tostadito Parece en gold Pero yo le confío más A este pancho Fuentes Noventa y cuatro Te tengo un regalo Me dijo El pancho tostadito El pancho tostadito Ganó Mirá Acá están Esto, esto No Los cafecitos Ah, ¿y este con quién ¿Y este con quién es Dubo? ¿Con este O este Con este? Nunca lo sabré Están siempre juntos Los Dubos, ¿no? Supongo que son Esos dos Son un pancho Y un pancho Bueno, pero la gana El pancho El pancho simple El pancho sin Encima ¿Por qué el pancho Tiene semillita? Re feo No tiene semillita El pancho Ah, vamos a subir El volumen al juego Ah, no se puede Siempre salir Es medio raro Tengo la compu Muy caliente, amigo Voy a O sea, es por el 100% Es por el juego Pero tengo puesto Así esto Bien para que se ventile Entonces no No se está desorganizando Tanto Pero Tengo esto también En caliente Mejor Porque es la compu No, no Pero no le puedo subir El volumen No, no le puedo subir El volumen El pancho, el pancho gana Este la gana No, no le puedo subir El volumen Después le voy a subir El volumen Ay, encima es esta No, en esta ya están Mirá, este pancho Tiene el dúo Que es aquel pancho Seguro Mirá como se van a pisar Ay, ay Este pancho La tiene re complicada Confíenme, Panchito Ay, no me la conté Ay, no Hay una más Uy, yo llegué hasta esta La primera Solo Bastante bien La hice Fue como el El lujo No, no No, este pancho Está remofado Es el último ¿Y aquel pancho Será el compañero? Uy, el PewDiePie Uy, el PewDiePie También puede ganar Ojo Por favor Por favor que no gane Un random Y gane uno De los que yo no A ver Es el Fuentes El Cristian El Daniel O el José Fuentes Cristian Daniel O José José ¿José queda? Ay, hay uno más El Daniel ¿Pero quedaron Daniel José? Fuente Cristian No Cristian No No, quedaron dos random No El Daniel O el José Ganó la florcita Amigo Yo lo vi Y encima Denuncia jugada Este Es un hijo de puta ¿Por qué La denuncia?